Tres gotas de sangre sacaré de ti. La primera... del corazón. ¿A dónde vas? A ningún lado voy. Simplemente no quiero que armes un escándalo ahí adentro. ¿Qué es lo que te enoja tanto, Elena? No, es que me molesta que me pongas a prueba. Eso no pasa. ¿A prueba de qué? Pensé que ibas a necesitar compañía, nada más. ¿Pero quién te pidió compañía, Agustina? Mi novio está por operar. Bueno, justamente por eso pensé que, no sé, querías estar acompañada. ¿Qué tiene de malo? No sé por qué me ponés en esta situación en donde yo tengo que elegir. No, pues ya elegiste. Elegiste mal, pero ya elegiste. ¿Está todo bien? No pasa nada. ¿Sabés cuándo yo elegí mal? El día que te dejé entrar en mi vida. Ese día elegí mal. La segunda... del hígado. ¿Te arrepentís? ¿De todo lo que vivimos? No, no me arrepiento. Pero estoy enojada. Porque venís acá y te hace que estás preocupado por mí. En realidad estás celoso, Agustín. Sí. Sí, estoy celoso. ¿Cuál es el problema? La tercera... de tu vida vigorosa. Esma, ni siquiera sé qué hago acá. Si todo lo que hago por vos, ni siquiera te lo merecí. Sí, es lo único coherente que dijiste desde que llegaste. No sé qué haces acá, no sé. No sé. Y tú perderás la pelea. Agustín. Agustín. ¿Cómo te vas a cruzar así? No caes, no te toques. Busca un médico, por favor, un médico. Agustín. Agustín, por Dios. Rápido, dale. Agustín. Si no te alcanzó con lo anterior, ahora sí que vas a sufrir. Tilinga.